Seguimos adentrándonos en el centro de Seúl, en lo profundo, y llegamos a Bukchon, que es un barrio tradicional coreano. Seguimos con gente vestida típicamente, y esta es una aldea que se conserva, muy cerca del centro de la ciudad del Palacio Imperial. Se conserva con sus portones de madera y su estilo tradicional. Está abierta el público en el medio de la ciudad, y se pueden recorrer sus calles en su vida. Estamos en mayo de 2023, hace mucho calor, así que recomiendo una botellita de agua y un sombrero. De hecho, una de las características más curiosas que tiene el centro de Seúl. Miren esto, que lindos que están. No queremos interrumpir la foto. Es que en las paradas de semáforos hay sombrillas. Y es muy curioso, porque es como que están a veces vestidos con manganar, incluso como que les tuvieron un poco de fobia al sol, más allá de lo normal. Miren que lindo. Pero bueno, es una ciudad de contraste, Seúl, porque nieva y se nota que está preparada para la nieve, con doble puerta, dobles ventanas, en algunos hoteles. Y por el otro lado tenemos... Estas cosas para el sol. Allá está la ciudad moderna, y acá, la antigua. Muy lindo. Si querés ver un poco más de Corea y nuestro viaje por Asia, te podés suscribir a nuestro canal, y también nos podés seguir en arroba vecinos todo el mundo en Instagram. Chau, chau.